Hola, bienvenido a mi canal de cocina, soy la doctora Patricia Peña y hoy les voy a enseñar cómo preparar un pastel de chocolate súper delicioso. Este es mi favorito pastel que siempre preparo en casa cuando queremos un pastel de chocolate. Es tan fácil de preparar, estoy segura que les va a gustar. Déjenme enseñarles qué fácil se prepara. Vamos a comenzar con una taza y media de harina. Yo uso la harina integral. Una taza y media de harina integral. Una taza de azúcar. Un cuarto taza de cacao. Traten de buscar el mejor polvo de chocolate que puedan encontrar. Un cuarto taza. Media cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de sal del mar. Y una cucharadita de bicarbonato de soda. O baking soda. Y estos son todos los ingredientes secos. Mezclado todo en velocidad lenta. Solamente queremos mezclar todo. Todo muy bien. Especialmente el chocolate. Queremos incorporarlo con la harina. Perfecto. Está todo bien mezclado. Ahora vamos a añadir los ingredientes líquidos. Vamos a comenzar con un tercio taza de aceite. Yo estoy usando el aceite de uva. Pueden usar el aceite de coco. Vamos a añadir una cucharada de vinagre de manzana. Vamos a añadir una cucharadita de vainilla. Extracto de vainilla. Y una taza de café negro. Este café yo lo colé esta mañana y me quedó un poco. Y aquí lo voy a añadir en este al pastel. Y esto va a ayudar a que el sabor de chocolate sea todavía más fuerte. Y vamos a mezclarlo en velocidad lenta. Asegúrense de limpiar bien el bol. Sacarle toda la... Estar seguro que toda la harina se está incorporando en la masa. Voy a ponerle un poquito de este spray de hornear para que no se pegue el pastel. Pueden usar también el mismo aceite que usaron para el pastel. O pueden usar aceite de coco. Si no pueden encontrar este spray. Y ahora vamos a añadir la mezcla. Queda un poquito más. No queremos desperdiciar nada de esta deliciosa mezcla. Muy bien. Y ahí está ya listo. Lo vamos a poner en el horno a 350 Fahrenheit por aproximadamente 30 minutos. Para saber si está listo les voy a introducir un cuchillo. Y si sale todo limpio está perfecto. Ok. Vamos al horno ahora. Por 30 minutos aproximadamente. Ya han pasado los 30 minutos. Vamos a ver cómo está el pastel. Y el cuchillo sale completamente limpio. O sea, está perfecto. Ahora lo voy a dejar descansar por unos 10-15 minutos antes de probar este delicioso pastel. Aquí tengo el pastel. Ya está todo frío. Listo para ponerle el frosting o el lustre. Y voy a preparar un ganache. Y básicamente es chocolate derretido. Súper delicioso para este pastel de chocolate. Ahora les enseño cómo preparar el ganache. Voy a añadir en esta olla media taza de leche de almendra. Y la vamos a calentar a fuego medio. Voy a añadir una taza de chispas de chocolate oscuro. Y yo uso esta marca. Joy for life, enjoy life se llama. Aquí tengo una taza de chispas de chocolate. Y me gusta usar las chispas de chocolate oscuro porque son más saludables. Tienen más antioxidantes. Pueden ver que ya la leche está bien caliente. Y ahora la voy a poner aquí adentro de las chispas de chocolate. Y le voy a poner una tapita para que todo el vapor de la leche derrita bien el chocolate. Y lo vamos a dejar descansar por 5 minutos. Miren qué lindo se derrite el chocolate con la leche de almendra. Está perfecto. Está bien glossy, bien brilloso. Y eso significa que está completamente perfecto. Ahora lo vamos a añadir al pastel. Ya tengo el frosting listo. Está perfecto. Le voy a dar este truco. Cojan un palillo y háganle pequeños huequitos al pastel. Y esto va a ayudar a que el lustre o el frosting pueda entrar adentro. Y cause que el pastel esté todavía más sabroso. Le pueden hacer 20, 30 huequitos. La cantidad de huequitos que ustedes quieran. Mientras más huequitos tiene, más sabroso va a estar. Ok. Y ahora le vamos a poner todo este frosting o lustre por arriba. Y este es el lustre de chocolate oscuro. Que está lleno de antioxidantes con poca azúcar. El chocolate oscuro es más saludable que el chocolate regular. Porque contiene más antioxidantes. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Ok. Ok. Ahora lo voy a abrir a ver cómo quedó. Perfecto. Aquí pueden ver el delicioso pastel de chocolate. Estoy segura que este va a ser uno de sus favoritos postres. Es mi favorito postre. En mi casa no dura mucho este pastel de chocolate. Espero que lo traten. Me dejan saber si les gusta. Y les deseo a todos un feliz día. Y recuerden que la salud entra por la boca. Es importante comer saludable. Y cuando hacemos postres podemos hacer postres saludables. Y a la misma vez muy sabrosos. Gracias por seguir mi canal de cocina. Y les deseo a todos un maravilloso día. Hasta la próxima. ¡Chao!